¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? William Valdés por acá. El día de hoy miren nada más con que... ¡Mami pasó! Oigan, me encuentro con la bella Snow. Y bueno, este video es un video que muchos de ustedes me han pedido por muchísimo tiempo. Y es el tag de la mascota. Así que pues hoy les voy a responder todas las preguntas acerca de esta hermosura que pues... Ya es muy grande, ya está muy grande. Así empezamos. ¿Cómo se llama mi mascota? Bueno, mi mascota se llama Snow Valdés. Y tiene Instagram, la pueden seguir, arroba Snow Valdés. Y bueno, ver todas sus fotitos de cuando era pequeña hasta ahora. ¿Por qué le puse así? Bueno, le puse Snow Valdés porque el día en que la vi toda moribunda, que más adelante les voy a contar cómo fue que pues ella y yo nos encontramos. Era muy blanquita. Ahorita ha cambiado el color, pero antes era muy blanquita y parecía literalmente un Snowflake. Y bueno, pues decidí de llamarla Snow. ¿Cuántos años tiene? Bueno, aproximadamente, no sé exactamente cuándo es su cumpleaños o cuántos años tiene. Pero cuando la llevé el doctor, me dijeron que aproximadamente tenía unos dos meses. Entonces yo creo que nació en diciembre del 2019. ¿Desde hace cuánto la tienes? Bueno, pues la adopte en febrero. Andaba yo caminando, la vi y la tengo desde febrero de este año 2020. ¿Cómo llegó a ti? Bueno, les cuento. Un día estaba yo caminando por Parque México. Ya saben que los sábados y los domingos hay muchas personas aquí en la Ciudad de México que tienen muchísimos perritos y los dan en adopción. Lo único que tienes que hacer es pues ir al parque, ver con cuál perrito conectas. Y bueno, pues le hablas a la persona encargada. Y así fue como yo conocí a Snow. Estaba caminando. No tenía la intención de adoptar un perrito, pero cuando la vi a ella dentro de una canastita casi media moribunda, pues dije, no, yo creo que ella necesita una casa, así que por eso la adopté y me la llevé. ¿Cómo le digo de cariño? Ay, ¿cómo te digo de cariño, Snow? Yo creo que le digo como, ay, Snowsita. Mi Snowsita linda, mi perrito ya de babito. Ay, 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 ay. Snowsita. ¿Qué es lo que no le gusta? Hay muchas cosas que no le gustan a Snow. Cuando estoy limpiando la casa, no le gusta ni la escoba, ni el trapeador. Y le tiene pánico, 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 pánico a la aspiradora. ¿Qué comida no le gusta? Uy, es tan difícil que pues ella te diga a ti qué comida no le gusta, porque la verdad es que le gusta de todo. Se come de todo. Anda por la cocina siempre, cada vez que estoy cocinando. Si se me queda un pedacito de pollo, va y se lo come. Es una aspiradora ella, literalmente. Así que pues no sé qué no le guste, porque come absolutamente de todo. ¿Verdad, Snow, que eres muy glotona? Ay, me olvides, morra. ¿Cuál es su juguete favorito? Bueno, su juguete favorito, denme un segundo. Es literalmente esta pelotita. Miren cómo hizo. Este es tu juguete favorito, mami, ¿verdad? Ay, conchita. Echa, mami. ¿Qué te encanta de tu mascota? Bueno, lo que me encanta de Snow es que es súper cariñosa. Es súper, 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 súper inteligente porque la llevé a hacer un entrenamiento y literalmente los primeros cinco minutos de la clase lo aprendió sin ningún problema y pues es muy inteligente. Eso es algo que pues me gusta mucho porque ya le digo sit y se sienta y le digo lay y she lays down. ¿Cuál ha sido su mayor travesura? Su mayor travesura ha sido, creo que, destrozarme una plantita que tengo en la terraza. Literalmente se la comió toda. O sea, la destrozó, la puso toda en el piso, llena de mil cosas y pues sí, me la destrozó la Snow. ¿El recuerdo más bonito que tengo con ella? Bueno, yo creo que el recuerdo más bonito que tengo con Snow es literalmente el día que la traje aquí a la casa y bueno, empezó a oler por todos lados, buscó su lugar favorito de la casa que es debajo de la cama, se acostó, comió y en los ojitos se le veía lo agradecida que estaba por pues traerla aquí y convivir y bueno, pues ya está muy grande, la verdad. Estoy muy contenta con ella. ¿Dónde le gusta dormir? Oiga, bueno, le gusta dormir en todos lados, pero su lugar favorito es literalmente debajo de la cama o siempre, siempre se duerme arriba de las alfombras en los baños. Súper raro, pero sí. ¿Quién es su mejor amigo o amiga? Bueno, pues literalmente todavía no tiene ningún mejor amigo o amiga porque justamente la adopté en febrero y llegó todo este problemón de la pandemia, entonces pues no la he sacado, la saco literalmente cinco minutos diario, pero no hemos podido ir a un parque con perritos, ya saben que pues al contacto ahorita se dice que pues no se puede hacer, entonces sí, todavía no tiene un best friend, pero en cuanto lo tenga, hagamos un video de eso. ¿La llevaste de viaje contigo? No, aún no la he llevado de viaje porque pues obviamente lo mismo, la adopté en febrero, pero pienso algún día llevarla a Miami para que la conozca a toda mi familia y también la conozca a Toby, que tengo otro perrito en Miami, que es de mi mamá, pero bueno, pues Toby está súper bien y si algún día quisiera llevarla de bien. ¿Cómo se comporta cuando está enojada? Cuando está enojada, ella se mete debajo de la cama y literalmente no quiere hablar con nadie, pero no es muy enojona, siempre está jugando, todavía es una cachorra, entonces pues anda como loca dentro de la casa, duerme todo el día y a las nueve de la noche en punto, le entra la locura y empieza a correr por todos lados y quiere jugar más, pero hasta el momento no se ha enojado conmigo, gracias a Dios porque yo la trato muy bien y la quiero mucho y le doy su comidita todo el tiempo, ¿verdad mami? ¿Tu mascota es cariñosa? Sí, es súper cariñosa, todo el tiempo quiere estar pegado a uno, quiere que le den cariñitos, que le asomen la pancita de la niña que es una hermosa y bueno, sí, es muy cariñosa, siempre quiere estar arriba de mí. ¿Sabe hacer algún truco? Sí, de hecho, cuando la llevamos a entrenar, cuando la llevé a entrenar, aprendió a sentarse y a lay down, que es como tirarse en el piso, así que lo aprendió muchísimo y es súper 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 mega inteligente y lo hace la verdad muy bien. Ok, y aquí vamos a enseñarle esta que es sit, muy bien, la niña, ¿Ley? Muy bien, ay, mi niña. Bueno, amigos de YouTube, hasta aquí el tag de la mascota con mi querida Snow, espero que les haya gustado y que la hayan conocido un poquitico más, recuerden de suscribirse al canal, ya ven que es una gorila de papita, recuerden de suscribirse al canal, dejar su comentario que siempre estoy respondiendo y nos vemos en la próxima. Dile, bye Snow, bye bye. He 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 he.